Ya comenzaron las clases y Marzo se instaló con todos sus gastos y transformaciones, entre los que se ubica principalmente el uniforme, pieza clave en la vida escolar y uno de los desembolsos más altos que deben hacerse en esta temporada. En el comercio aún hay opciones para encontrar buenos precios y variedad, a pesar de que la compra masiva se hizo en febrero en plenas vacaciones. Incluyendo el calzado, que generalmente los combos que nosotros tenemos no incluyen el calzado, pero con el calzado varía entre los 40 a 50 mil pesos, entre la tenía completa. Las ofertas que en este momento están en el mercado son casi del 50%, un precio que al principio de febrero era impensable y que a quienes se quedaron sin comprar ahora los hace sonreír. Ahora me encontré que hay descuentos en el área que estoy comprando yo, así que 30% me conviene. Llegó un nieto de improviso a vivir a la casa con nosotros, que yo pensé que venía de vacaciones y no. La mamá lo mandó definitivo. Entonces, pequeñito y no contestaba yo ese un imprevisto que sucede a veces. Las ofertas no solamente se circunscriben a uniformes, ya que los útiles tienen sus rebajas también. Alrededor de 30 a 40 mil pesos incluyendo una mochila. Tenemos mochila desde los 9.900 pesos, pack de 5 cuadernos a 1.990 pesos, set de lápices a 1.990 pesos. El accesorio que más se vendió en la temporada fue la mochila con carga que permite conectar el MP3 y caminar escuchando música. La temporada se termina a mediados de marzo, en donde los precios y la variedad vuelven a su normalidad. La temporada se termina a mediados de marzo, en donde los precios y la variedad vuelven a su normalidad.